Y pues creo que en sí la motivación parte del poco porcentaje de personas, no solo niños, sino de personas que leen un libro al año. Justo la ministra hace unos días hablaba de que el 1,9% lee un libro al año. Y creo que es una cifra bastante corta que estoy segura que la podemos cambiar en unos cuantos años y mostrar que el Perú tiene un mejor porcentaje de lectura y más niños escritores. Ariana, muy buenas tardes. Bienvenida a Exitosa Sábado. Tengo en mis manos el último de tus libros, El Monstruo Yacta, pero tú tienes otros dos, El Abracadabra y El Convexo. Cuéntanos cómo es de que te inicias en el mundo de la escritura. Bueno, muy buenas tardes con todo el público. Realmente me siento hoy muy feliz y contenta de estar acá en Exitosa. Creo que es una nueva oportunidad para yo seguir creciendo. Y pues comentándoles un poco sobre mis libros, creo que yo inicio a publicar en el 2020 cuando estábamos en pandemia. Realmente le cuento que fue muy complicado publicar un libro porque muchas editoriales habían cerrado. Todo estaba muy complicado con el COVID. Pero gracias a mis padres, al apoyo de mis padres, es posible que pueda publicar mis libros. Y pues creo que en sí la motivación parte del poco porcentaje de personas, no solo niños, sino de personas que leen un libro al año. Justo la ministra hace unos días hablaba de que el 1,9% lee un libro al año. Y creo que es una cifra bastante corta que estoy segura que la podemos cambiar en unos cuantos años y mostrar que el Perú tiene un mejor porcentaje de lectura y más niños escritores. Claro que sí. Y qué importante es que tú como niña puedas empezar a escribir estos libros porque tienes otra perspectiva desde tu corta edad, pero bueno, grande en conocimiento. Ariana, ¿qué recomendaciones le podrías dar a los padres de familia o en todo caso a los niños que de repente estén interesados en adentrarse en la literatura? Bueno, creo que el único consejo que yo les podría dar a todos los niños que quieren intentar publicar o que tienen miedo a publicar sus escritos, lo único que les puedo decir es que se atrevan. Que se atrevan a soñar porque nada es imposible. Creo que es algo que yo he aprendido a mis 13 años. Ya llevo tres libros publicados, muchas ferias recorriendo y creo que es un sueño que siempre tuve, pero que no me atreví a imaginarlo y que no me atreví a convertirlo en realidad. Tal vez si yo misma hubiese dicho, no tengo miedo al que dirán, tal vez lo hubiese hecho mucho más antes. Pero gracias al apoyo de mis padres he sido que he logrado todo esto. Así que decirle a todos los niños que lo único que se necesita para lograr sus objetivos es soñar y esforzarse mucho porque con disciplina todo se puede lograr. Con disciplina, qué importante es la disciplina para empezar desde pequeños a inculcarnos en lo que más nos gusta, meternos, adentrarnos en este mundo de la literatura. Yo, por ejemplo, Arianna, te cuento que tengo una pequeña de nueve años que a veces me dicen, mamá, quiero ser escritora y yo tampoco tengo muy clara la idea de cómo empezar a ser para que ella pueda escribir un libro o puede ser, quién sabe, como tú, que ya tienes tres libros. Y, por ejemplo, estábamos hablando de tu libro Abra, Cadabra y Convexo también, que son una de tus primeras obras y que inculcan valores, el amor familiar. Cuéntanos, por ejemplo, sobre Convexo que entendemos, nos habla sobre las diferencias. Sí, bueno, le comento que Convexo fue mi primer libro, lo publiqué en 2021 y pues creo que con Convexo intenté que más niños puedan entender que la diferencia no es extraña, que por el contrario es algo que debemos sentirnos orgullosos y que todos tenemos nuestra propia esencia y no hay que por qué cambiarla. Así que creo que es de ahí parte en sí la idea principal de Convexo y nos cuenta la historia de Juan, el personaje principal del libro, donde nos enseña a Juan Convexo de que él, mucho menos de que todas las personas, que todas las figuras geométricas la molestaban, que le hacían a un lado, pues Juan Convexo entendió que al final él era diferente, pero esa era su esencia y no debía por qué cambiar. Es una metáfora por la que todos atravesamos, pero que muchas veces nos volvemos fuerte en la niñez, que a veces no sabemos cómo adaptarnos, cómo aceptarnos y qué importante es de que puedas tú reflejarlo en un libro y en un lenguaje además tan entendible para los pequeños y puedan aceptarse tal como son. Y cuéntanos sobre Abra Cadabra, porque este libro también nos habla bastante sobre la magia que está en nuestro interior. Bueno, sí, por otro lado Abra Cadabra ya considero que es un cuento mucho más extenso que Convexo y pues más que todo Abra Cadabra creo que nos da a entender de que más que la magia está en los hechizos, la magia está en cada uno de nosotros y podemos hacer magia siendo nosotros mismos. Creo que me gusta incluir mucho esto de la fantasía en mis libros porque creo que es bueno agregarle un poco de magia a nuestras vidas y es así como Abra Cadabra, donde el mensaje principal es de que todos tenemos un talento y un don por descubrir. Ahora, tú has estado, Ariana, en la Feria Metropolitana del Libro del Lima 2021. Eres una de nuestras escritoras más jóvenes. Cuéntanos qué tal ha sido esta experiencia. Bueno, sí, creo que la experiencia de ir a cada una de las ferias ha sido increíble. Ver cómo hay tantas personas interesadas en comprar libros, niños recorriendo las ferias en los diferentes stands, preguntando sobre los libros. Creo que es los momentos más bonitos creo y que puedo llevar en mi corazón ver cómo a tantos niños se interesan y me preguntan por mis libros. Creo que es algo que me agrada mucho y por eso creo que cada vez estoy creciendo más en el tema de las ferias. Hasta incluso hace unos días estuve en la inauguración de la Feria de Ricardo Palma que está haciéndose en el Parque Kennedy y justo también veía cómo ya desde el día uno había un montón de niños, un montón de gente y paseando por el parque. Qué lindo, qué bonito lo que estás atravesando, Ariana, y qué bonita también la recepción que estás teniendo por parte del público. Además, a ti te han entregado una medalla por parte de la Municipalidad de Junín a raíz de esta obra convexo de la que hablábamos al inicio. Tú nos estabas indicando que ha sido bastante importante el apoyo de tus padres, pero también sabemos de que iniciaste con bastante miedo, con bastante timidez. ¿Cómo es que finalmente tú te logras soldar y te animas a reflejar tus obras, a empezar a escribir tus obras, a reflejar tus emociones, tus sentimientos en estos tres libros? Bueno, creo que algo que me motivó a poder yo misma decir, papá, sí estoy dispuesta a poder publicar mi libro porque es una pregunta que me hicieron mis papás que estaba dispuesta a publicarlo porque yo escribí Convexo para mí, para una historia que era en sí mía y no en ningún momento imaginé poder publicarla y que más personas la podían leer. Así que para eso fue un escritor que me dijo algo muy importante, de que siempre van a haber críticas, siempre van a haber comentarios tal vez negativos que te pueden chocar, pero sobre eso hay que manejarlo y que siempre van a haber críticas, es imposible evadirlas, pero ahí está tu autoestima, tu confianza de decir, ¿sabes qué? Mi trabajo, o sea, lo que yo hago está bien, obviamente hay cosas por mejorar, que es algo que todos tenemos algo que por mejorar, pero es un talento que es importante mostrárselo al mundo. Así que creo que a partir de eso que me dijeron, yo dije, debo seguir haciendo lo que me gusta y si es lo que me gusta, debo continuar. Y es así como comienzo a publicar. Continuar, creer en nosotros mismos, qué importante lo que acabas de mencionar, Arianna. Ahora tienes un libro bastante importante, estaba indagando sobre ti, indagando sobre tu literatura y tengo entendido que incluso tus libros han cruzado ya las fronteras peruanas y están en la biblioteca Cervantes de Múnich en Alemania. Sí, en realidad fue, creo, es una gran oportunidad que mi libro ya esté por diferentes bibliotecas, no solo en el Perú, sino también en el mundo. Hasta incluso hace unos meses atrás, Convexo, mi primer libro, ha sido tomado por un editorial de Estados Unidos y pues con mi aprobación van a publicarlo ellos en el idioma de inglés y también obviamente en español. Entonces va a ser distribuido por allá a Estados Unidos como un plan lector ya para los niños. Y creo que estoy feliz porque realmente Convexo tiene un mensaje hermoso que es bueno compartírselo a más niños y sobre todo no solo del Perú, sino también del mundo. Ahora, ¿qué tan importante han sido tus vivencias para que tú puedas escribir tus obras literarias? Bueno, creo que las vivencias que uno pasa es algo importante porque un escritor también me dijo eso, que para convertirse en un escritor lo único que se necesita es uno leer, leer y leer, pero sobre todo vivir porque sin vivir, ¿qué tendríamos que contar? Y yo siempre he creído que todos tenemos algo que contar y es un consejo que yo les puedo dar a las personas que todos tenemos algo que contar y algo que decirle al mundo. Y pues creo que lo que yo le tenía que decir al mundo lo he transmitido en mis libros y todas las vivencias que he vivido con mi familia, con mis amigos, incluso en la marinera, porque yo soy bailarina marinera, creo que todo eso me ha hecho poder tener muchas historias que contar y transmitirlas en un libro. Claro que sí. Y ahora háblanos sobre tu último libro, El Monstruo Yacta, lo mencionaba al inicio, ¿de qué trata para las personas que todavía no hayan tenido acceso a algunas de tus obras? Bueno, creo que con Natalia y El Viaje al Corazón de Monzo Yacta, más que todo yo quiero reflejar de que antes de juzgar a alguien debemos conocerla. Creo que es algo muy fácil tal vez de decir que primero tenemos que conocer a la persona y después juzgarla, pero es complicado aplicarlo. Así que creo que es por eso que dije, tengo que hacer un libro sobre este tema, tengo que reflejar algo, tengo que comentarle algo al público, a mis lectores y creo que es un bonito mensaje que nos deja la vida de Natalia, una niña que va a descubrir que tal vez los monstruos de Monstruo Yacta, de esta hermosa ciudad, no son tan tenebrosos como pensamos. Por el contrario, son amigables y tenemos que conocer estos monstruitos amigables para ver si realmente son malos o están en busca de la ayuda para que Natalia los pueda ayudar. Precisamente de lo que estábamos hablando, el reflejar parte de nuestras vivencias en nuestros libros, imagino que también han tenido mucho que ver las cosas que vienes atravesando en esta carrera para que tú puedas escribir Natalia y el viaje al corazón del Monstruo Yacta. ¿Qué es lo que se viene, Arianna? ¿En qué te vienes preparando? ¿Va a haber un nuevo lanzamiento? Cuéntanos. Bueno, justamente estoy trabajando en una cuarta publicación. Creo que esto de escribí ya, ya lo estoy tomando más en serio y más que algún deber o algo por el estilo, creo que lo estoy tomando como un hobby que estoy intentando tal vez apoyar con mis libros a más niños que no tienen la confianza suficiente para publicar sus escritos. Y creo que a través de mí tal vez más niños puedan atreverse a cumplir sus sueños y poder publicar más libros. Pues creo que lo que se viene es de que pronto ya va a venir la versión en inglés de Convexo y sobre todo acá cerquita voy a estar en una presentación de libros justamente en la feria de Ricardo Palma. Voy a estar el día lunes a las 7 de la noche en el Auditorio Blanca Aurela. Así que a todas las personas cordialmente invitadas vamos a estar en el Parque Kennedy de Miraflores y pues invitarlos a todos a que puedan venir y podamos hablar un poco sobre mis libros. Arianna, ¿qué recomendaciones les puedes dar a aquellos niños que todavía no se animen a leer o que a veces vean agarrar un libro, abrir un libro como un tema tedioso, pesado cuando en realidad sabemos que leer un libro es adentrarse a un mundo completamente diferente? Bueno, sí he escuchado muchas personas decir de que sus papás les obligan a leer libros y no solo eso, sino que también hasta incluso lo ven como un castigo, ¿no? Que los padres dicen, ya anda a tu cuarto y lee un libro, ese es tu castigo. Y pues creo que es algo que deberíamos evitarlo, ¿no? Y pues creo de que más que ver a la lectura como un castigo, deberíamos verlo como un placer. Y creo que leer un libro es la mejor arma que podemos usar para cambiar el mundo. Así que simplemente invitarlos, ¿no? A que se adentren a los libros porque créanme que si encuentran realmente el libro que les gusta, no van a dejar de leer. Muchas gracias, Arianna. Ha sido un honor, un placer tenerte en los estudios de Exitos a Sábado. Así que ya saben, vayan a comprar los libros de Arianna Llantas. Tienen a Convexo, tienen a Abracadabra y su última obra, Natalia y el viaje al corazón de Monstruo Yacto. No solamente para los niños, sino también le puede servir mucho a usted porque está narrado, escrito de una manera que nos toca a todos. Muchas gracias, Arianna, por habernos visitado. Felicitado.